En esta fecha histórica del nacer de la república, la 42 brigada de infantería paracaidista del ejército bolivariano se hace presente para conmemorar este hecho histórico que marcó la génesis de esta Venezuela socialista, libre, independiente y soberana. Unidad superior participante de la gesta revolucionaria en febrero de 1992 y en la restitución del hilo constitucional en abril de 2002. Está integrada por hombres y mujeres comprometidos activamente con la defensa integral del país y al servicio del pueblo venezolano. Actualmente esta valerosa brigada de paracaidistas es comandada por el ciudadano general de brigada Jesús Rafael Suárez Chobrio, quien siendo teniente para el 4 de febrero de 1992, comandaba una compañía de tropas paracaidistas. Estos históricos episodios demuestran el elevado compromiso con la revolución bolivariana. Retumba el paseo monumental de los próceres al paso unísono, vivo y enérgico de las unidades al trote de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conformadas por unidades militares capacitadas y entrenadas para cumplir operaciones y misiones no convencionales con la utilización de técnicas, medios y equipos sofisticados. Sus blancos son netamente estratégicos con el fin de operar detrás de las líneas enemigas en la búsqueda de ser autosuficientes y autoabastecible. Con su recio trote avanzan hacia la tribuna presidencial. Al inicio de su desplazamiento se pudieron apreciar diversos cambios de formaciones. Comanda la agrupación el ciudadano general de brigada Jesús Rafael Suárez Chobrio, comandante de la 42 Brigada de Paracaidistas. 423 Batallón de Infantería Paracaidista Coronel Ramón García de Sena, soldados leales hasta la muerte. Se aproxima a la tribuna de honor el 512 Batallón de Infantería de Selva Tomás de Eres, libertad, soberanía y dignidad. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ni nada, no, 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 no. El 81 Batallón de Operaciones Especiales de la Armada Bolivariana, capitán de Corbeta Henry Lilón García. Comandos de mar, vistas a gas, impacto fulminante. Ante ustedes, el 83 Batallón de Zapadores Amfibios, Cacique, Guaica y Puro. Zapadores, llegan donde los demás no pueden. Salud de la Plana, Grupo de Dirección de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana del Pueblo para el Pueblo. Honor al sacrificio y al ganó. Destacamiento de comandos rurales de la Guardia Nacional Bolivariana, del pueblo para el pueblo, comandos por Venezuela. Destacamiento de comandos rurales de la Guardia Nacional Bolivariana, precisión, sangre, genia y disparo certero. ¡La lucha libre! 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 ¡ La revolución bolivariana ha generado cambios trascendentales en todos los ámbitos del cáncer nacional y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la revolución militar se ha materializado con el rompimiento de 10 estructuras de dominio imperialista y se ha encaminado a fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional asegurando los recursos y riquezas de nuestro país para la futura generación La Fuerza Armada que emerge hoy en día se orienta bajo el nuevo pensamiento y doctrina militar bolivariana inspirada en nuestros héroes independentistas, en nuestras condiciones geopolíticas, en nuestras realidades Todo ello ha generado un proceso de transformación y modernización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha permitido adquirir y renovar equipos y sistemas de armas Se presenta ante la tribuna presidencial la artillería, arma de los fuegos profundos y defensores del cielo patrio al mando del ciudadano general de brigada César Ramón Vega González comandante de la 43 brigada de artillería gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, nacida en revolución Ante la tribuna de honor, el centro de adiestramiento y combate general en jefe José Laurencio Silva ubicado en tierras cojedeñas, campo de entrenamiento y capacitación de los nuevos sistemas de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Apoya a las diferentes instituciones públicas que así lo requieran para llevar a cabo las diferentes jornadas sociales en favor de nuestro pueblo y de la revolución bolivariana Tiene como equipamiento al versátil mortero 122 milímetros Sani, capaz de batir blancos a distancia de 7 kilómetros con cadencia de tiro de 12 granadas por minuto Está concebido para apoyar con fuego la maniobra de las grandes unidades de combate Esta unidad es comandada por el ciudadano teniente coronel Genio Javier Flores León